Bueno, a Ecuamante B, muchísimas gracias por estar aquí y a todos nuestros hermanos ecuatorianos, a todos nuestros migrantes, los de Nueva York y de todo el mundo, si desean regresar acá al país, estamos aquí para trabajar por ustedes y si desean quedarse allá, también trabajaremos para que algún día ustedes estén orgullosos del país en el que nacieron y cuando regresen se sientan más orgullosos de llevar la bandera en sus hombros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Gracias a Ecuamante, quisiera mandar un gran saludo a toda la gente que se encuentra en Nueva York, en especial a los grandes amigos que están allá, como es el doctor William Díaz, el abogado Stalin Basurto y Walter Chávez, también que se encuentran allá. Un abrazo profundo a toda esa gente que siempre está viéndonos y está apoyándonos desde el exterior. Desde aquí, a nombre de la base suma para todos, un abrazo fraterno.